qué onda vatos vamos a hacer ahorita un ataque bien perrón con 57 arqueras 23 gigantes nivel 5 y dos sanadoras y el rey a nivel 5 ok vamos a buscar ahorita lo que yo quiero es elixir dar oscuros estos negros y elixir del otro rosado porque tengo muy poquito quiero quiero poner a nivel 5 estas teslas quiero estas arqueras bueno ya las tengo todas más falta este ponerla a nivel 10 porque la otra la estoy construyendo ya están ya tengo una dos tres cuatro son cinco no tengo cinco tengo cinco arqueras dónde están uno dos tres cuatro cinco ok tengo una dos tres con esta construcción cuatro nivel 10 pero esta la tengo a nivel 9 entonces la quiero poner a nivel 10 necesito dos mil quinientos no dos millones quinientos mil monedas de oro a trabajar se ha dicho y aparte pues quiero mejorar este me falta muchas cosas que mejorar en esta aldea entonces pues lo que necesito son monedas de oro vamos a ver si las puedo conseguir hasta no no me gusta eso tampoco y la doña que está molestando esta doña hombre esta buena pero para llegar aquí en medio yo lo pijado para destruir estos tres puta pero si me voy por acá está bueno porque no tiene ok entonces tengo que entrar por aquí por donde entro si entro por acá por donde entro no tengo que entrar por acá por donde chingado entro Voy a entrar por acá No, voy a entrar aquí Estoy haciendo esto primero Voy a tirar las esquinas Para ir avanzando Para que el tiempo no me vaya a joder Vamos a ver Entonces La voy a tirar todos No, pero es que este rey aquí Antes de que el tiempo, el tiempo, el tiempo La voy a tirar todo acá Todo de un solo Oh, wow Oh, wow Ya valí chiche de gallina Como dicen No puede ser nada Pero si vieron que bastante tenía Tenía bastante, muy bastante En ese, este Bueno, lo que voy a Voy a tratar de robar esto ahorita Aquí me van a matar las Pero voy a tratar de poner una acá Una sanadora Una curación quiero decir A ver si puedo Ay, ya no puede ser nada Pero este rey barba ¿Por qué se va para allá? ¿Por no ver si para acá? Bueno, le pude robar bastante elixir Pero no monedas de oro Ok, aquí Que bien, que bien, que bien Es que se la robe toda esta Esta curación se la tengo que tirar para acá Ah, me mataron las arqueras No quiero que me vayan a Al rey Que no se me vaya a ir Porque después cuesta mucho Para que se recupere ese pinche rey Ahí está Se recuperó mucho el rey Pero ya, ¿para qué? Bien, por lo menos agarre 309 mil Elixir 517 oscuro Y pues me llevo 21 copas, chicos Un ataque más Para la victoria Lo veo hasta la próxima, chicos Suscríbanse, comenten Ya saben Aquí estamos para todo Ahí solo la van